abro y lo de cuando pensaba que había una bruja en mi escuela cabe aclarar que en ese momento tenía seis o cinco años y ahora tengo 10 años bueno basta de chachar y empecemos yo me iba al baño con mis compas nos fuimos a un lugar raigas para el que lugar nos trajiste vámonos rápido que tengo que cagar espera que es eso ahora oí vimos una máscara con un bus nos quedamos con ganas de cagar fin de la historia yo tengo que hacerlo todavía cuando me muestren anécdota de terror voy a hacer esto siempre Así que espérenselo La bruja vine por vos Maldición Si quieres que te salude En el próximo video escríbeme en los comentarios Y si te lo marco con un corazón A veces me olvido buenos Como decías y lo marco con un corazón Serás saludado en el próximo video Chau Chau